La vida es una balanza para arriba y para abajo Nomás te encuentras arriba, los buitres van al tazago Pero si te ven abajo, se tragan hasta el zapato Cuando les tienes la mano, te miden todo el terreno Para en cuanto te descuidas, todos andan como perros Unos dicen ser amigos Y son los más traicioneros Muchos ya lo han intentado, quitarme de mi terreno Cuando sienten el paquete, se atragan tan como perros Y cuando se andan ahogando Vienen y besan mis huevos Como es de arriba, es abajo Como es a un lado, es al otro Algunos carmen la tierra, su pago por enviosos Y ya de ahogado el niño No quieran tapar el pozo Niños ricos, muertos de hambre Hijos de papi, les digo Cuando tengan sus amigos Elijan bien el camino No desperdicien dinero O acabarán de mendigos Y aquellos que andan hablando Busquen razones primero Y si tal vez las encuentran La ven su hocico primero Pues de mi mano han tragado Y ni un centavo les debo Amigo, amigo, sincero El que se rifa conmigo Y tiene todo en su tierra Allí en su cerro querido Y si me ve trabajando Rifa la vida conmigo La vida es una balanza Dice un bichío conocido A todos los envidiosos Ya les canté mi corrido Y si de verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo